Música Un sonoro rugido de la tierra brota Música Que se siente resonar hasta en el alma misma Como un centauro suelto de sus ataduras Trotando sobre las calles pisoteando su entorno Música La madre tierra se abre Y de ella brota Una espiral negro de humo Que lo envuelve todo Música Los cimientos se mecen Como las olas del mar Las paredes oscilan Como las hojas sueltas en el viento La destrucción lo envuelve todo a su alrededor Como un gran manto de terror Música Asustados Todos corremos en la oscuridad Sin encontrar un refugio del horror Música Música Hace 28 años Un violento terremoto Antes del amanecer Despertó a los angelinos Música El amanecer reveló una devastación generalizada Con decenas de muertos Y 25 mil millones de dólares en daños Música Música El lunes 17 de enero De 1994 Música A las 4.31 de la mañana Música Una gran falla geológica Música Oculta debajo del condado de Los Ángeles Música Desató un terremoto devastador El movimiento telúrico de magnitud 6.7 En la escala abierta de Richard En el Valle de San Fernando Una región al norte de la ciudad de Los Ángeles En el estado de California Se convirtió en el terremoto O earthquake Más dañino en la historia de Estados Unidos Después del sismo de San Francisco En 1906 Con una magnitud De 7.9 grados Música Música El terremoto que destrozó edificios Rompió tuberías de agua Y provocó incendios Tuvo una duración de aproximadamente 10 a 20 segundos La Tierra se sacudió Horizontal y verticalmente Y su aceleración sísmica O Peak Ground Acceleration Fue de 1.82 G-force Fue la más alta jamás registrada instrumentalmente En un área urbana de Norteamérica Su gran fuerza se desató En un área de 30 millas O 48 kilómetros de diámetro Alrededor del vecindario de Northridge En Los Ángeles Según la asociación público-privada Earthquake Country Alliance El terremoto se sintió tan lejos Como San Diego Turlock Las Vegas, Nevada Y Ensenada, Baja California En México Música Northridge es una comunidad residencial A unas 20 millas O 32 kilómetros Al noroeste del centro de Los Ángeles Música Y se considera la joya Del Valle de San Fernando Está localizada entre las comunidades De Chasworth Porter Ranch Granada Hills Y Reseda Northridge combina la vida urbana Con acceso a las bellezas naturales De su alrededor Incluyendo Chasworth Reservoir Y Lake Balboa También es el hogar De la institución académica California State University Northridge Música En 1994 Yo vivía con mi familia En Echo Park Un barrio residencial En el condado de Los Ángeles Música Su principal atractivo turístico Es el lago ubicado En el centro del barrio Con vistas directas A los rascacielos Icónicos de Los Ángeles Música Echo Park Lake Fue originalmente usado Por la ciudad Como una reserva De agua potable En 1868 Más tarde El área sería donada A la ciudad Que fue usada Como lugar recreativo En 1895 En 1895 El parque Y el pequeño embarcadero O boat house Se abrieron al público Hoy día Aún uno puede rentar Pequeños barcos De pedales Y darle una vuelta Placentera Al lago La madrugada Del lunes Del 17 de enero Prometía traer Un inicio de semana Como cualquier otro En un par de horas La rutina matutina Comenzaría Pero eso No sucedería A las 4 y media De la mañana Los crujidos De mi cama Me despertaron Desde el sueño profundo Traté de reincorporarme Rápidamente Tratando de darme cuenta Que ocurría Fue realmente extraño Súbito Y repetitivo La casa Se mecía De lado a lado Violentamente Me sentía Como en una película De terror Mi instinto inicial Fue proteger A mi familia Y salir De la casa Pero no estábamos Preparados No teníamos Zapatos puestos Ni bata Sobre las pijamas Los adultos Despertamos A los niños Y juntos Salimos De la habitación Recuerdo El terror Que sentía Y nos abrazamos Juntos En la sala Observando Como la casa Se mecía Sin cesar En cuestión De segundos Teníamos Que decidir Si salir De la casa O no Salimos Salimos A la calle Asustados Esperando A que todo Se calmara Las alarmas De los vehículos Y los ladridos De los perros Era todo Lo que se escuchaba A lo lejos Todos nuestros vecinos Estaban afuera De sus casas En pijamas Espantados Preocupados Y preguntando Unos a otros Si estaban bien En nuestro barrio De Echo Park Hubo mínimos daños Y no nos percatamos Del gran daño Que el terremoto De Northridge Causaría Ese lunes La ciudad Se paralizó Las vías Principales Fueron Destruidas Estallaron Incendios Y los residentes Entraron En un pánico El día Del terremoto Los daños Ocurrieron Hasta 85 Millas O 137 Kilómetros De distancia Con la mayor Cantidad De daños En el oeste Del valle De San Fernando Y las ciudades Y vecindarios De Santa Mónica Hollywood Simi Valley Y Santa Clarita Varios edificios Icónicos Fueron Etiquetados En rojo Y cerrados Debido a daños Estructurales Por toda la ciudad El sismo Hizo que se Descarrilara Un tren Que llevaba Sustancias Tóxicas Y obligó A las autoridades A cerrar Varios Aeropuertos Por varias Horas Incluso El Aeropuerto Internacional De Los Ángeles El servicio De electricidad Y de teléfono Fue interrumpido En todo El sur Del estado La Universidad Estatal De California Northridge Sufrió Daños Catastróficos En la mayoría De sus edificios De aulas Así Como un colapso Total De las estructuras De estacionamiento Ya que el epicentro Del terremoto Estaba a tan solo Una milla De distancia El terremoto También atrajo La atención Mundial Debido al daño A la vasta Red de autopistas O freeways Que sirve A millones De viajeros Todos los días La más notable Fue La autopista De Santa Mónica La Interestatal 10 Conocida Como la autopista Más transitada De los Estados Unidos Que congestionó Las carreteras De superficies Cercanas Durante tres meses Mientras se reparaba La autopista Más al norte La vía De conexión De las autopistas Interestatal 5 Y 14 Antelope Valley En Newhall Pass Se rompió Por la mitad Después del terremoto Y se derrumbó Totalmente El oficial De la policía De los Ángeles Clarence Wayne Dean Viajaba En su motocicleta Esa madrugada En dirección Sur Probablemente Por la oscuridad De la madrugada No se dio cuenta Que la carretera Elevada Se había derrumbado Dean Dean no pudo Frenar a tiempo Y murió Debido al colapso Del cruce Cayendo 40 pies Hacia abajo Cuando el Newhall Pass Interchange Fue reconstruido Un año más tarde Fue nombrado The Clearance Wayne Dean Memorial Interchange En su honor Otros daños Adicionales Se produjeron A unas 50 millas U 80 kilómetros Al sureste De la ciudad De Anaheim Ubicada En el condado De Orange Cuando parte Del estadio De Los Ángeles Se derrumbó Sobre muchos Asientos Se estimó Que los daños Generalizados En edificios Autopistas E infraestructura Oscilaron Entre los 13 y 50 mil Millones de dólares Lo que hizo Que Northridge Se convirtiera En el desastre Más costoso De Estados Unidos En ese momento El alcalde El alcalde De Los Ángeles Richard Reardon Y el gobernador Del estado Pete Wilson Declararon Un estado De emergencia Los Ángeles Es la segunda ciudad Del país En población Con unos 3.3 millones De habitantes En Washington El presidente Bill Clinton Declaró la región Zona de desastre Para facilitar La ayuda federal A las autoridades Locales Y a los habitantes El gobierno federal Prometió Que haría Todo lo posible Por ayudar A California Que empezaba A recuperarse De una serie De devastadores Incendios Forestales Que destruyeron Cientos De residencias Apenas El año Anterior Y mientras Que muchos Edificios Estructuras Se colapsaron La pérdida De vida Humana Fue mínima Porque el terremoto Se suscitó A las cuatro Y media De la madrugada Y porque Era el día Federal Feriado Martin Luther King Junior Uno Solo Se puede Imaginar La magnitud De muertos Si el siniestro Hubiese ocurrido Unas horas Más tarde En un día Laboral Cuando miles De angelinos Se aglomeran En las calles Y autopistas Para ir a trabajar Y a la escuela Pero las pérdidas No solo Fueron monetarias El número El número De muertos Fue De 57 Personas 33 Personas Murieron Inmediatamente O en unos Pocos días A causa De las lesiones Sufridas Y muchas Murieron Por causas Indirectas Como eventos Cardíacos Y hay Un posible Suicidio Posiblemente Causado Por la pérdida De su negocio En el desastre Más De 8.700 Resultaron Heridos Incluidos 1.600 Que requirieron Hospitalización La actriz Iris Adrian Una artista De cine Y teatro En los años De 1930 Murió En septiembre De 1994 Por complicaciones De una fractura De cadera Que sufrió En el terremoto A los 82 Años De edad Después De un par Días De este Terror Al igual Que muchos Residentes De la ciudad Me dispuse A dar Un recorrido A la ciudad De Northridge A unos 35 minutos Al norte De Echo Park Y fui testigo De la imagen Más icónica Del terremoto El colapso Total Total De los Northridge Meadow Apartments 16 personas Murieron Como resultado Del colapso Del complejo De apartamentos El número De muertos Más alto En una sola Localidad Durante El terremoto Las imágenes Son realmente Aterradoras Todo el segundo Piso Se colapsó Sobre los residentes Del primer piso Y fueron Aplastados Por los tres Pisos Del edificio Que cayeron Sobre ellos Este lugar Llegaría A representar De igual Manera Una escena De horror Así Como un Símbolo De resistencia El complejo Habitacional Northridge Meadows Ahora es Una moderna Zona Residencial Llamada Park Ridge Donde Los inquilinos Presumen Que se trata De una De las mejores Construcciones Contra Terremotos Aunque los Fantasmas Del pasado Prevalezcan El terremoto De Northridge De 1994 Causó Muchos Cambios A la vida Cotidiana De la gran Ciudad El servicio De transporte Público De tren Amtrak Y Metrolink Fueron Brevemente Suspendidos Y poco A poco Resumieron Su horario De servicio Normal El Aeropuerto Internacional De Los Ángeles Y otros Aeropuertos Locales Cerraron Durante Unas Dos Horas Por Precaución La Universidad Estatal De California Northridge Sufrió Muchos Daños Estructurales En Todos Sus 58 Edificios Y Muchas De Las Aulas No Se Podían Usar Por La Destrucción Así Que Muchas Clases Fueron Transladadas A Estructuras Temporales El Terremoto Provocó El Cierre Del Plantel De La Universidad Y Retrasó El Inicio Del Semestre De La Primavera De 1994 Por Dos Semanas El Evento Sísmico Mató A Dos Estudiantes Que Vivían En Los Apartamentos Northridge Meadows Junto Con Otras Catorce Personas Los Parques Temáticos Como El famoso Disneyland Knott's Berry Farm y Six Flags Magic Mountain se cerraron después del terremoto pero solo para inspeccionarse El Los Angeles Memorial Coliseum y el ahora desaparecido Los Angeles Memorial Sports Arena sufrieron daños menores Los principales estudios cinematográficos de Hollywood incluidos Warner Brothers 20th Century Fox Columbia Pictures Paramount Pictures Walt Disney Studios Universal Studios también fueron cerrados Los lugares de grabación Capital Records y Warner Brothers Records estaban cerrados en el momento del terremoto Este fenómeno natural de tan solo unos 10 segundos reveló valiosa información sobre cómo un terremoto puede desencadenar otro y otro terremoto El temblor fue causado por la ruptura de una falla que hasta ese momento era desconocida y mostró la vulnerabilidad de los suelos de los edificios y las estructuras de cemento Los efectos del terremoto 28 años después han dado lugar a que las autoridades de California regulen los códigos de construcción y exijan que se reenfuercen los edificios antiguos pero por qué se suscitan tantos terremotos en California Los terremotos de California son causados por el movimiento de enormes bloques de corteza terrestre El sur de California se ubica en el confín entre las placas tectónicas del Pacífico y Norteamérica Estas grandes secciones de la corteza terrestre se están moviendo lateralmente La placa del Pacífico se está moviendo al noroeste a lo largo del costado de Norteamérica a una velocidad de 50 milímetros o 2 pulgadas por año La falla de San Andrés y algunas otras fallas están entre las que se mueven más rápido y por eso son más peligrosas en el sur de California Con el tiempo estas fallas producen cerca de la mitad de los temblores significativos en nuestra región El sismo de magnitud 6.7 de Northridge de 1994 provocó su peor sacudida en edificios relativamente nuevos en los valles de San Fernando y Santa Clarita El terremoto de 1994 fue uno de los peores desastres naturales que yo he vivido y se suma a mis múltiples experiencias de esa década ya que tan solo dos años atrás vi cómo ardía la ciudad de Los Ángeles en los disturbios de 1992 ese día en 1994 la ciudad se paralizó mientras los ciudadanos luchábamos día a día para reencontrar la normalidad en esa ciudad rota y poco a poco lo lograríamos este evento nos ha dejado valiosas lecciones de seguridad ante la amenaza de un gran sismo en el sur de California que promete ocurrir en un futuro el famoso Big One de la falla de San Andrés San madre tierra no te enfurezcas así que me llenas de pavor no despiertes a San Andrés que lo destruirá todo a su alrededor el gigante lucha por salir del corazón de la tierra se abren las grietas y los suelos gritan un rugido ensordecedor que lo aterroriza todo el llanto la agonía y los ruegos de mi boca salen y se eleva hasta el señor para madre tierra te lo imploro que mi casa se desploma oh madre tierra no te enfurezcas así que me llenas de pavor